Un grave accidente de tránsito ocurrió en el atardecer de ayer, en el kilómetro 224 de la Ruta 5 Sur, frente al cruce Camarico. Siete vehículos colisionaron por alcance, involucrando a un furgón de pasajeros de la Municipalidad de Linares. Gracias a Dios, don Luis Vergara, funcionario municipal, conductor y conocido en el mundo del fútbol como suqui, de los viejos cracks, fue operado de urgencia anoche en el Hospital Regional de la capital del Maule. Hoy está siendo trasladado a Santiago porque se va a hacer cargo de la mutual de seguridad a través del Hospital del Trabajador. Fue un accidente laboral. Este accidente se produjo en el ejercicio propio de sus funciones. Sin embargo, no fue una responsabilidad del vehículo municipal. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales. De todas formas, se activó la CIAT de Carabineros para investigar las causas de la emergencia. Ayer, lamentablemente, tiene ocurrencia un accidente en el tránsito del tipo Colisión, en el kilómetro 20, sector Camarico aproximadamente, en el cual se vieron involucrados varios móviles y efectivamente el tránsito se vio suspendido durante dos horas aproximadamente. Por el trabajo CIAT inicialmente y posteriormente los mismos trabajos que debía efectuar la concesionaria con la finalidad de habilitar la ruta una vez que estuviese con las medidas de seguridad necesarias. Un accidente que generó un taco de 12 horas. Es impresentable que desde la concesionaria y el gobierno no haya planes de contingencia para estas emergencias y obligaron a miles de personas, familias con niños, adultos mayores, personas enfermas, a esperar al frío, sin baños y con toda la incertidumbre que genera la situación.